Esa es la segunda entrega... Pero eso ya está ahora. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ese es el tema. ¿Por qué? Porque esto no se puede escarbar más. Claro, no. No se puede escarbar más. Me parece bien que vos vayas y controles todos los micropeditos, pero vas a tener que controlarlo callado en la boca. Vas a controlar y anotar, y el que le falta el papel, agarrar y le entregar, pero vas a tener que hacer callado en la boca. Y vas a tener que poner las manos en el fuego, si es realmente que no salga nada de tu secretaría. ¿Te das cuenta? Yo trabajo callado en la boca. Escúchame a mí, escúchame un cachito que te voy a pedir. Porque esto no puede salir más afuera, porque está todo mal. Está todo mal. Está mal lo que hizo Ingrid, está mal los errores que hemos cometido, está mal a lo que le hemos dado a los créditos y que no se los merecían. Está todo mal. Entonces no podemos tocar nada. No nos podemos venir ahora a acercarnos a la mesa y decirle nosotros somos los beatos, no tenemos nada que ver, somos todos santos. No somos santos. Porque este gobierno, con la cabeza de un garato, esto lo hizo mal. Entonces si seguimos publicando, si seguimos saliendo en los medios, la única cabeza que va a caer va a ser la del intendente. A mí no me va a tocar. A vos, como vos decís yo, entre el 1 de julio, a mí no me va a tocar. Él va a decir yo, hice la declaración en el tribunal de cuenta, a mí no me va a tocar. Pero el que va a cagar va a ser un garato. Y como los peronistas, lo único que buscan es mierda, porque lo único que están buscando es mierda, y no la encontraron, no la encontraron en la emergencia climática, no la encontraron cuando se apuntaron todos los cañones a vos con el enriqueado, con capas y con toda la mierda que había por encima, y con llagos también pegados, no la encontraron con eso, no la encontraron con la leche vencida, no la encontraron con el gas ahora, entonces con esto la van a encontrar. La van a encontrar porque está mal. Donde nosotros escarbemos un poquito así, vamos a encontrar mal, porque está hecho mal, se hizo mal. No, hay algunos errores, no se hizo mal. Todos los de estrada están mal. Bueno, pero nosotros no identificamos que los de estrada están mal. En la segunda etapa, entregamos los 900 que se ha entregado, después puede haber un par de errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no está bien. ¿Qué pude el por dos o tres? ¿Qué pude el por dos o tres? Bueno, a mí que me vengan a andar por dos o tres, yo los saco corriendo. No. Yo sí. No vas a sacar corriendo a nadie, Alejandro. Porque por dos errores y vas a poner la plata. No, Alejandro, no vas a sacar corriendo a nadie, porque nosotros no somos matones y no vamos a andar sacando corriendo a nadie. Te vuelvo a repetir, estos no podemos escarbar, no podemos agarrar y decir, che, vamos a hacer una comisión, llamemos un concejal, pónganlo en la página delante y aquí metimos. Todo esto nosotros no tenemos nada. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Porque va a haber algunos casos que están mal, pero además de que algunos casos están mal, la primera parte estuvo toda para la mierda. Entonces, esa es la realidad que nosotros no podemos ocultar. Yo, lo que me parece es, plantímoslo políticamente, digamos que todos los casos, como dice él, que habrá algún caso, que el periodista se haga algún caso, tráemelo, tráemelo que lo vamos a investigar, tráemelo que lo vamos a controlar. ¿Qué se está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social? Se está controlando el cumplimiento de los microcréditos, a dónde fue destinado esto, ese es el trabajo que se está haciendo. De los 900 que se entregaron, ¿habrá alguno que tendrá problema? Bueno, fenómeno. Lo buscaremos, lo neutralizaremos. Bueno, hace dos meses se ha llegado notificando. Y está, ya está notificado. Está notificado. Habría que buscar una forma de hacer un pacto interno de no agresión. Y si quieren agredir, no me preocupan, porque yo no somos amigos acá, te das cuenta, los secretarios que están en la mesa no somos amigos, ni somos parientes, no somos nada. Lo que sí somos conscientes y que sí tenemos de común es que todos queremos trabajar para el bien del intendente. En eso estamos de acuerdo. Aunque no nos corramos ver, aunque tengamos diferencia y no tomemos más de gusto. Pero sí estamos de acuerdo que trabajamos para que al intendente las cosas le vayan bien. Y en eso estamos comprometidos. Y acá, si no peleamos, cagó el intendente. Porque al único que le van a tirar va a ser a él. El resto lo va a ver pasar. De nación lo van a llamar a él y le van a decir que la plata se le va a dar a vos. De todas maneras, Julio, más allá de eso, que en la cuestión política, vos sos funcionario de un garato, vos sos funcionario de un garato, vos también. Todos somos funcionarios. O sea, acá queda mal. Esto, claramente, va en detrimento de la figura de Sergio. No, 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 no. Por eso mismo. Entonces, hay que hacer un pacto de, a ver, decir, bueno, de acá no sale nada, chicos, porque salen las cosas para afuera. O sea, a mí me ha pasado de que he estado en reuniones de gabinete, yo después dejé de estar, pero he estado en reuniones de gabinete y cuestiones que se han hablado acá adentro, que al ratito está Gusto hablándolas en la radio. O está, no sé, otro. Bueno, entendés, ¿qué nos manda? No, no manda Sergio los mensajes. Salen de los secretarios. Entonces, esas cuestiones hay que cuidarlas. Me parece que habría que hacer, desde esto que decíamos recién, y bueno, porque donde sigan estangando, es cierto que ese julio, o sea, se arma la podrida acá, porque no hay forma, entonces hay que buscar la forma de dar el mensaje para que, bueno, a partir de esto estamos investigando, no investigando, sino este, está haciendo un relevamiento, un control, no sé la palabra cual. Ayúdenme, pero no decir, esto que dice Julio, o sea, no decir, bueno, no decir más, bueno, yo de acá para adelante, yo de acá para atrás, yo de acá para adelante, decir, bueno, no. Lo que sí somos conscientes y que sí tenemos de común es que todos queremos trabajar para el bien del intendente. En eso estamos de acuerdo, aunque no nos corramos ver, aunque tengamos diferencia y lo tomemos más de punto, pero sí estamos de acuerdo que trabajamos para que al intendente las cosas le vayan a hacer. Y en eso estamos comprometidos. Y acá, si no peleamos, cagó el intendente, porque al único que le va a tirar va a ser a él, el resto lo va a poder pasar. De nación lo van a llamar a él y le van a decir que la plata se le pegue a vos. De todas maneras, Julio, más allá de eso, que en la cuestión política, vos sos funcionario de un garato, vos sos funcionario de un garato, vos también, vos, vos, vos. Todos somos funcionarios. O sea, acá queda mal. Esto claramente va en detrimento de la figura de Sergio. No lo sabemos de la manera. Por eso mismo. Entonces, hay que hacer un pacto de, a ver, decir, bueno, de acá no sale nada, chicos, porque salen las cosas para afuera. O sea, a mí me ha pasado de que he estado en reuniones de gabinete, yo después dejé de estar, pero he estado en reuniones de gabinete y hay cuestiones que se han hablado acá adentro, que al ratito está Gusto hablándolas en la radio o está, no sé, otro, bueno, entendés, ¿quién los manda? No los manda Sergio los mensajes. Salen de los secretarios. Entonces, esas cuestiones hay que cuidarlas. Me parece que habría que hacer esto que decíamos recién y bueno, porque donde sigan estar dando, es cierto que se culi, o sea, se arma la podrida acá porque no hay forma, entonces hay que buscar la forma de dar el mensaje para que, bueno, a partir de esto estamos investigando, no investigando, sino este, está haciendo un relevamiento, un control, no sé la palabra cual, ayude, pero no decir, esto lo dice Julio, o sea, no decir, bueno, no decir más, bueno, yo de acá para adelante, yo de acá para atrás, yo de acá para... decir, bueno, no, la cuestión que se está haciendo es esta, pero sin dar mayores detalles porque donde sigan andando, o sea, Tony Salladera no va a parar, ese mensaje que mandó Sergio, yo le dije, se lo mandás a Tony, Tony lo va a publicar, Tony no tiene códigos, este, Bustos no sé, la verdad me desconcierta, pero no, 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 pero bueno, yo le di mi opinión en ese sentido, o sea, no, no, es que yo lo puso vos para, Tony está jugando políticamente, entonces, lo quiere un día, o sea, lo va a hacer de la forma que... del escándalo, como escándalo, de los microcreditos, lo pongo en el mismo lugar de los otros escándalos que me nombré antes, ahí lo ubicamos, diciendo, ¿están buscando un correo acá adentro? ¿quieren los bolsos de lo que hay acá adentro? ¿quieren esto? Busquen, muchachos, sigan por lo mismo, sigan con el Emilio Greito, andá a preguntar qué pasó con la leche, andá a preguntar qué fue con la garrafa, andá a preguntar qué pasó con la emergencia climática, sigan, muy bien, estamos tranquilos, eso con respecto al escándalo, yo lo voto de la noche, yo también, yo lo voto de la noche, yo lo voto de la noche, vos lo voto de la noche, del escándalo que está hoy, el escándalo lo ponemos como escándalo político, lo ponemos como pero la oposición está buscando todo, entonces le va a decir el marco de la noche, bueno, pero no hay un caso de fulanita, hay un caso de menganito, y todo lo otro, bueno, si es un caso, es un caso, dame nombre y apellido que con todo gusto vamos a averiguar y yo después te voy a decir qué es lo que pasó con ese caso, pero no lo publiques, si vos lo querés decir eso a cualquier medio que llames, te dicen, no, pero está José Pelotá que le dieron un crédito, ah, José Pelotá, no voy a hablar de José Pelotá, pero déjame que yo voy a averiguar, pero averiguar todo después, vamos a hablar de José Pelotá porque mi papá que estamos hablando mal de él, y ahí la terminamos, pero que quede para adentro, que quede para adentro. ¿El sindicato a quién se le dio la madre de bicho? ¿Marcela? ¿Te quiero? o sea, me acuerdo con nombres así, a la infidel, al, al, al... yo no lo publico todo, por eso. Ah, este, U... 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 Uri... No, ¿Cómo es? Uyoga. Uyoga también. ¿Cuánto más? No, el que habló el otro día, en el otro día. voy a Antipan. Antipan. Este, me parece que tenemos que hacerlo así, viste, y el trabajo tiene que ser interno y cariño. Pero, Julio, hay algo que... Porque las cosas... Yo creo que no entendés. Todo este trabajo se venía haciendo en silencio, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Esta chica fue la que habló en todos lados que ella había sacado. Yo se lo dije, si vos hablás de eso, ojalá estuviese acá, mira, si vos hablás de eso, vos sola vas a caer en las redes, porque no tenés que ni mencionar cómo hiciste esto. Se lo dijimos. Entonces, después, cuando empezaron los medios a tocar el nombre de ella, y obviamente quien está más arriba, que es Noelia, que tiene contacto con ella, se enojó y empezaron a no divulgar esa información. La misma Noelia dijo, yo se lo voy a dar. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién se lo va a dar? La información de los convenios del resto de la gente lo dio Noelia porque Noelia le alquila la casa a esta señora que se le dio el microcrédito. Es toda una red que nadie salió a aportar en los medios. Este, no sé, es demasiado puterío, es demasiado puterío y no, no nos va a llevar a nada, no nos va a llevar a nada. Yo creo que la diferencia la sacamos acá adentro. Es más fácil llamar por teléfono y hablar con el secretario. Es mucho más fácil yo no hablé. Hablé con Matías, hablé con Alejandra y hablé con Sergio. Con los tres hablé. Los medios están preguntando si se va a hablar de temas que en internet se va a dar transferencias sobre esto. Quedarse callado tampoco es bueno hoy, como está la cuestión. Entonces, habría que ver quién, si se habla, quién va a hablar. ¿Sobre qué? Sobre este tema de los microcréditos. Pero separado de esa forma vamos a hablar. Escándalo por un lado y hecho por el otro. ¿Vas a hablar vos? Pero con esa base que yo le he pedido. ¿Escándalo o escándalo por incándalo? ¿Escándalo? Si hablás en... ¿Escándalo por incándalo? ¿Éscándalo por incándalo? ¿Escándalo por incándalo? No, pero ese lo estoy bien. Es mía. ¿Escándalo por incándalo? ¿Escándalo? ¿Eso está en la ordenanza? ¿Lo del mínimo? Dos, dos sueldos mínimos No, doce mil quinientos está hoy Doce mil quinientos Veinticinco mil pesos Veinticinco mil pesos el grupo familiar Pero está bien Pero los de convenio se pasan todos Eso se comprueba ahí Acá será la misma posibilidad A eso es lo que voy a entender Yo no tomo los residuos de sueldos, yo agarro los convenios Pero yo te agarro, te digo un gusto Que se me estás cargando Donde podés corroborar cuánto gana Un cuánto gana Y ahí le dice microcrédito Esa es la parte donde cualquiera Se organiza todo el momento de la vuelta ¿Ese es el dictado donde se afecta Cuatro o cinco personas para que salgan? ¿Eh? Ese es, sí Ese es de septiembre Mucha por Otro millón Esa era mi Pero no, era una copia igual Eh... 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 ¿Tienen alguna otra idea de cómo salir de esto? ¿De qué? ¿De los medios? ¿De este y de este clombo de ahora? No, no de los medios Sino para a ver de qué manera Digamos, no es cuando se isla más Sí, porque si seguimos diciendo Eh... bueno, sí O sea, volviendo para atrás Estamos en problemas O sea, hay que salir de acá para adelante Eh... Tanto para atrás Tanto para atrás para adelante Que sí que lo que nosotros sospechamos O sea, lo que nosotros sospechamos Que está en algún tipo de conveniente Lo revisará asesoría Y se investigará en cada uno de los casos particulares No podés decir lo que nosotros sospechamos Porque vos no podés sospechar Si vos sos secretario Y vos estás metido en el tema No podés decir sos... No, o sea... Que van a decir... Pero como, usted es el secretario del área Y no... ¿Entendés? Eh... Si tenés sospecha de algo Hacen investigación No, entonces... No, lo que nos diga es que supone que hay que hacer un problema No, pero si lo hacés antes Ahora, si lo hacés antes Y no se lo otorgás Si hay algún... Si está mal otorgado No, no, no No, no No, yo no la controlo ¿Quién la controla, señor? El mundo después de que pasaba Paso por el mundo Eso es lo que no está bueno Pateando para otro lado No, no, espera Eh... Me hacemos todas las posibles preguntas ¿Entonces el punto administrativo? Se inicia y termina ¿Por qué intervienen muchas personas? Por un control de oposición O sea... Eh... La persona controla lo anterior Y así Sucesivamente Con todo 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 ¿Cómo va a llegar a involucrarse? ¿Por qué no lo pasaron? ¿Por qué no lo pasaron? ¿Por qué no lo pusieron eso? Ya no es de indignación eso. Bueno, entonces, eso no se contrara, es imposible. Sí que se puede controlar. No se controló, nunca se controló. El tema es, ¿sabés qué? ¿Sabés cuál va a ser la cuestión más problemática? Cuando saquen algún funcionario de nación hablando de este tema. Ahí estamos en el horno. Porque... O sea, ya están estando allá... La respuesta va a ser fácil. Ahí si tengo una plata y no supieron manejarla. Y bueno, por eso vamos a quedar peor todavía. Ese es el tema. Entonces, habría que buscar una forma medio estratégica de salir de esto. Decir, bueno, no, no patear la pelota a nadie, ninguno patearse la pelota. Decir, bueno, hay algún planteo de irregularidad, lo estamos revisando. ¿Listo? Y habrá que justificar algunas cuestiones. Decir, bueno, sí, somos varias áreas involucradas en el tema. En alguna... En alguna... En alguna... En alguna... Fueron muchos microcréditos, en algunos quizás alguna cuestión pudo haber. Este... Lo estamos revisando. Bueno, pues... ¿Está diciendo lo mismo que no? Claro, pero no patear la pelota. No, pero estoy diciendo en los casos... Como varias áreas involucradas y puede ser... Pero, o sea, nada, puede haber pasado y... Sí, pero ahí te va a decir cómo puede ser, o sea, no hay control. No, se está revisando. ¿Eh? Se le entregó microcréditos a gente que no correspondía, Matías. Claro. Con montos más altos. Porque de lo que se habla es de lo que ya se dio. Claro. Que ya cobró. Entonces, pasaron esos cinco filtros que vos decís. Sí. Se le dio la plata. ¿Pero qué? Pero no... No... Pero no firman nada donde dice que no superan los... Es que tienen... No sé. Tienen todos los requisitos donde dicen que son dos sueldos mínimos vital y móvil. Claro. Bueno, se agarran de ahí. La pregunta va a ser... Ustedes entregan los microcréditos. Sí. Se le pide una serie de requisitos. Sí. Antes de entregarle la plata. Eh... Tienen que presentar una documentación. Sí. Eh... Es así en todos lados. Ustedes van a decir... Y acá no pasó eso. Acá... Con la plata le dijo a esa gente que no presentó los papeles. Todos los papeles. Entonces, ahí está la cuestión de... ¿Cómo eh... Das vuelta en eso para que no... No dice que no puede... No debe superar su onda. Sí. Que no lo debe superar. Ah... A ver si tengo la particular... Yo voy a decir un coño porque si... Si dice... Si el convenio dice que no debe superar... No es una declaración... No es tipo cuando usted lo firma que da... Que da... Que no... Que no lo supera. Bueno, hay que hacerlo la denuncia de su tipo entonces. Que no quiero hacer su declaración. No hay nada. Y como es algo que le dices. ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo... Por eso te pronuncié la idea. ¿Cómo vos... Podés constrear... Que no... Que no se excede... O que se excede lo que... Que no se puede hacer. No te understand el sueño... O que no son la 짓sação... Eso estaba bien... Elija elijo aquí pass, cuánto cobran... No. Elija elijo... Y bueno que ahí tenés la primera realidad... No... Má beef... Bueno, voy a hablar yo, voy a separar lo del escándalo de lo que les dije y les voy a decir que estamos trabajando en la cabeza de cada una de las áreas dominadas. Si tienen dudas sobre alguno, si tienen un dato especial, que vengan y que traigan.